Bien amigos, y ahora nos trasladamos hasta el sur de Guayaquil, donde gran cantidad de adolescentes fueron encontrados en una fiesta clandestina. Así como lo escuchan, había sido promocionada a través de internet y cobraban una entrada sin la autorización ni permisos respectivos. La policía de menores debió intervenir en el caso. Los padres de familia, algunos enojados, llegaron al lugar para retirar a sus hijos. La policía los contactó luego de que se reportara una fiesta en esta casa ubicada en la ciudadela Los Almendros, al sur de Guayaquil. Existió un reporte de auxilio o de llamada al 911 en que los moradores del sector pusieron en alerta de que en el domicilio estaban menores de edad en una supuesta o presunta fiesta clandestina. 150 menores de edad estaban en este baile, que había sido promocionado a través de una red social por internet, y cuyo costo por persona, según la policía, era de 5 dólares. A los padres de familia les han mentido, quizás indicando que son reuniones de amistad, pero realizan una fiesta. En este caso, identificaremos a los administradores y organizadores para que proceda la comisaría a sancionar. De igual forma, se les va a proceder a citar a los propietarios del inmueble para actuar. Las autoridades hacen un llamado a las familias para que cuiden de sus hijos, que exista una comunicación adecuada con los adolescentes, y estos no caigan en la tentación de supuestas fiestas, que pueden constituir un verdadero peligro. Nosotros estamos impidiendo a que los adolescentes traten de meterse, o quieran, de meterse en el vicio, quizás, del consumo de alcohol, que en el consumo de estupefacientes. Entonces, esto ha sido algo positivo, y hemos evitado para que cierta cantidad de adolescentes, transcurso de la noche, pudieron haber consumido bebidas alcohólicas. Informó Marcela Maquilón.